Para ObasientoCur.com nos encontramos con otro jugador del equipo internacional que estará jugando por esta temporada 2014 en la Copa Perú. Dime amigo, ¿cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Valdo Manrique, juego delantero B9 y nuestro objetivo para este campeonato es llegar más a la Copa Perú si es posible llegar a la profesional. Hemos formado un grupo humano, yo creo que con la ayuda de la empresa privada nos ha motivado para que nosotros lleguemos más allá y sigamos adelante. Bueno, algún saludo para toda la hinchada de la equipeña y también para los amigos familiares que siempre te apoyan. Bueno, un saludo sobre todo para la empresa Prestasur que es la empresa que nos está apoyando y para todos mis jugadores y para todos los jugadores que son los que formamos este lindo club que es el club internacional.